Aplaudir hasta el cansancio o abuchear sin ningún tipo de reparo a los artistas y los humoristas que se suben al escenario, así es como otorgan premios el público del festival de Viña del Mar, conocido como el monstruo y considerado por muchos como el jurado más difícil del mundo. Ricardo de la Fuente, exdirector general del festival, comenta. Como artistas para actuar en Viña y que tienen la incertidumbre más grande del éxito y del fracaso porque no hay tinta, no hay media tinta, ahí es éxito rotundo o fracaso absoluto, es el humor. La inclemencia es tal que algunos artistas son expulsados del anfiteatro de la Quinta Vergara, mientras el público corea que se vaya para la casa y mueven sus pulgares hacia abajo al más puro estilo del Coliseo Romano. Carolina Valenzuela comenta. Porque pasa muchas veces que hay humoristas que están hace muchos años y siguen con el chiste de la suegra, sobre el tema físico, de maltrato y el tema es que cambiar el switch y adaptarse a los nuevos tiempos. El festival, uno de los más importantes de Latinoamérica, apostó este año por un cartel que atrae mayoritariamente a un público joven, con muchos cantantes de música urbana, lo que obliga a los humoristas a renovar sus chistes y encajar con los nuevos oyentes. Javiera Montenegro concluye. Creo que los jóvenes somos mucho más empáticos con todo lo que puede atraer el festival arriba, ¿cachai? Creo que somos más empáticos en relación a la homosexualidad, a las distintas opiniones que tienen las personas, entonces creo que eso hizo que el monstruo estuviera más tranquilo. Pese a su dureza, el monstruo también es una audiencia que agradece el buen trabajo. El público chileno no es nada fácil, pero cuando un artista se lo gana, lo hace para siempre.